Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a comenzar el vídeo Hoy son las 2 menos cuarto Venga, damos la introducción y hablamos Dentro vídeo Bueno, pues estamos en casa que hoy le ha tocado a Amanda la vacuna la segunda dosis del papiloma que son dos dosis os voy a poner por aquí que tengo la batería descargada de vista de ayer Alfonso y que me la pusieron a cargar y no me la ha puesto y luego la voy a comer con Amanda porque Alfonso y llega un poquito más tarde así que pues eso, que ya le han puesto la segunda dosis y ya la siguiente vacuna es a los 14 años o sea que se la ponen para el próximo año porque este año ya cumple los 13 madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 13 años mi hija ¡Qué fuerte! ¡Cómo suena! Mi hija va a cumplir 13 años y la pequeña la pequeña va a cumplir 11 ¿Es tan grande? ¡Qué un gigante! ¡Qué un gigante! ¡Qué sorprendente! ¡Qué cerebro! ¡Quéажи por qué teladı ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mi amor. Por ti, por ti, no te quiero. Te vigiladas tú, ¿eh? ¡Qué balancos he echado! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Amanda! ¡Hola, Amanda! ¡Hola! ¡Hola, Amanda! ¡No drink it all! ¡No has to do it with your sister! Estás usando la estapada en verano Estaría estapada o no estaría Y aparte tendría una vez algo Seguiré que hoy 8 ¡Ay! ¡Só esta! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Siega hechó! ¡Ah! 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 ¡Hechidado! 8... 999.000 Vamos ya No vivíamos en nuestra casa Y yo Yo Este año Voy a cumplir 35 Que se me llena la boca cuando lo digo 35 ¿Suena? Dentro de 5 ¡40! ¡Yo! Madre mía Increíble Los años pasan Volando chiquis Es increíble Madre del amor hermoso ¡Qué barbaridad! Como pasan los años Y no te das cuenta Y yo siempre con el tema de la ansiedad Los que nos seguís de siempre Ya sabéis que sufro ansiedad Pues hace ya Casi 11 años Y... Me he perdido muchísimas cosas Por la maldita ansiedad La verdad La verdad se ha dicho Pero bueno Que... Joder Se te hace como más... Como más corto Bueno Más corto y más largo Cuando estás con la ansiedad Se te hacen los días eternos Pero te pierdes muchas cosas Entonces estos últimos 11 años No los he disfrutado Sí que es cierto Que llevo unos añitos Porque no tenía nada que ver al principio Que no sabía controlarla ni nada Y claro pues Se me hacía... Horrible Y ahora Se me hace así Solamente con la medida Muy 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 fuerte Si no pues es una ansiedad Que yo tengo crónica diaria Pero... Las he controlado Así que estoy todo el día que sí ¡Ay! Cogiendo aire Porque siento que no me lleno Y todos esos rollos Que se pasa fatal también Pero es más llevadero ¿Vale? O sea puedo vivir con ello Lo paso mal Pero vivo con ello Pero cuando me da fuerte fuerte Y eso es cuando le da la gana En el momento que le da la gana ¿Y por qué le da la gana? Pues no Ahí me tiro unos días Muy muy mal Eh... Yo creo que ya no voy a poner más pollo Mirad que salsa Por dios Mirad que salsita Esto está tremendo Lo hice ayer Queda buenísimo Y eso que los años se pasan muy deprisa Pero bueno Con un poquito de suerte Eh... Pronto se opera Alfonso Que lo voy a sacar por aquí Obviamente Y... Pues podremos Eh... Mirad si podemos ser padres de nuevo Porque... Ya os he comentado En algún video anterior os comentamos Que queríamos ser padres de nuevo Lo que pasa es que Alfonso tiene hecha una vasectomía Entonces la operación que se tiene que hacer Se le llama Reversión de la vasectomía Que es una vasovasotomía O algo así No sé Es una reversión de la vasectomía Es una operación que se puede hacer Lo que pasa es que él se la hizo Hace... Casi diez años Y... Es como la fecha máximo tope Para que te puedas operar Y que salga todo bien Son diez años Lo que pasa es que como somos jóvenes Todavía Pues bueno... Eh... Nos dijeron más o menos que teníamos como... Un cuarenta... O cincuenta por ciento de posibilidades Todo habrá que ver El día de la operación Si el conducto suyo no está muy 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 cerrado Si su propio cuerpo no ha creado espermicida Que se le dice así Que es cuando su propio cuerpo va matando el esperma Por así decirlo Entonces bueno... Eso lo sabremos el día de la operación Y nada... Las operaciones estas rondan más o menos cinco mil euros Pero encontré un sitio que está muy bien de precio Que si sale todo bien O en ese vídeo os dejaré donde es y todo Que aquí son dos mil setecientos ochenta euros La operación Que son pues casi dos mil euros menos Y si te lo hacías en las Islas Canarias Eran todavía mil menos o algo así No sé... Cuando hagamos la operación Que... Si sale todo bien va a ser dentro de poco Esperemos que salga bien también Pero bueno... Que salga como salga os dejaré en ese vídeo Donde es... Que es aquí en Madrid El precio que... Que tiene... Que clínica es... Que doctor lo lleva y demás Porque sé que hay muchas parejas como nosotros Que en su momento... Él se hizo la vasectomía Al cambio de los años Se han arrepentido como nos pasa a nosotros Y bueno pues... Están luchando por... Tener hijos de nuevo Así que nada... Os comentaremos Y... Esperemos que salga bien Porque... Ya voy pa' vieja Ya voy pa' vieja Ya voy pa' vieja No, pero sí... La verdad es que... Va a ser un bebé muy, 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 muy deseado Si sale todo bien Porque llevamos años queriendo... Hacerlo... Lo que pasa es que la economía no nos lo permitía La verdad sea dicha Y lo único que teníamos ahorrado... Empezamos con la reforma Justo vino el tema del virus este que vino Y le... Lo que teníamos ahorrado... Tuvimos que gastar la reforma Que además... Nos salió mal... Porque nos estafaron... Que si no habéis visto esos vídeos... Meteros en la cuenta... Y... Están por ahí todos... Entonces claro... De estafarnos... Tuvimos que gastar más... Gastamos... Todo lo que teníamos... Que... Ese dinero era para la operación... Pero bueno... Estábamos metidos en una obra... Y ahí en ese momento... Nos tocó gastarlo... Porque estábamos... Sin cocina... Y sin nada... Sin paredes del baño... Ni puertas... Todo fatal... Y lo tuvimos que gastar... Pero bueno... Todo es... Cuando tiene que ser... Que es como le digo a Alfonso... Las cosas pasan por algo... No era su momento... Y ya está... Y ese momento tiene que ser ahora... Pues... Ser ahora... Que sale bien... Y lo conseguimos... De maravilla... Porque lo deseamos hace años... Que no... Porque por lo que sea no puede ser... Pues... Nada... Pues... Tocará sufrirlo... Pero... No podrá ser... Tenemos dos... Pero bueno... Que... En fin... A ver qué pasa... Curzamos dedos... Toquemos madera... En que todo salga bien... Y que... Y que podamos cumplir otro sueño más... Me dejáis la nevera... Por cierto... Si queréis que os hagamos un vídeo... Respecto a este tema... Porque nos hemos informado... Llevamos años informándonos... Y sabemos las posibilidades que se pueden tener... De... Dejarnos abajo... En los comentarios... Vuestras preguntas... Si... Si queréis ser padres de nuevo... Y como nosotros estáis en la misma situación... Eh... Lo que queréis saber... Para cuando hagamos ese vídeo... Meter todas vuestras preguntas... Y que sea un vídeo... Aparte de explicativo... Por nuestra parte... Que sea para aclarar vuestras propias dudas... Que si en lo que podamos ayudar... Lo haremos... Luego lo haremos con el cirujano... A ver si quiere hablar un poquito... Para el vídeo... Y... Y bueno... Ya ves... No creo yo que... Quieran grabar... Tema de operación... Ni nada... Obviamente... Pero... A ver si nos... Si nos resuelve más dudas... En un vídeo... Y... Eso... Para preguntarle y demás... Le veremos que tenemos el canal... Que hay muchas personas... Que nos están preguntando... Que a lo mejor les interesa a ellos también... Claro... Y a ver si quieren decir algo... Pero bueno... Que lo dejaremos... Todas vuestras dudas que tengáis... Dejadnoslo abajo en la cajita de descripción... Y para cuando hagamos el vídeo... Que esperemos que va a ser dentro de muy poquito... Eh... Por eso tenemos todas vuestras preguntas... Vale... Y las que no sepamos nosotros... A ver si quiere decir... Dejadme hacerlas... Que esta niña... Está en casita... Que le han puesto la vacuna... La segunda dosis... Como os he dicho antes... Y la lleva bastante mejor... Porque la segunda dosis... Es una sola... Sin embargo... La primera... Le pusieron... Tres pinchazos... Entonces... Iba hoy con un poquito de miedo... A mi achicharro... Pero bueno... Solamente ha sido... Solamente ha sido un pinchazo... Y ya está... Y con la primera... No le dio reacción ninguna... Esperemos que con la segunda dosis... Siga sin darle reacción... Bueno... Vamos a comer... ¿Qué haces? Mía... ¡Hala! ¡Hala! Que no se come el cartón... ¡Qué preciosa! No se lo come... Lo muerde... Y lo escupe... ¡Hala! Fuerza de los hombres... Para la casa... Mirad... Voy a enseñaros... Disfruta... Uy... Disfrutabos... Sí... Claro... Eh... Diez bond... Las últimas cajas... Que me han llegado... Y lo enseño... A ver... Desde que... ¿Pero? De nada... Mira... Mira... Pues esto son... El último pedido que me ha llegado... Porque ya... Eh... Ya he cumplido mis 6 meses... Y ahora no tengo permanencia, así que me he dado de baja porque no lo voy a hacer más. Lo voy a hacer hasta que se acabe. Además tengo un montón de habitación que os lo enseñaré. Empezamos. Permiten máximo ocho platos de un mismo sabor, ¿vale? O sea, lo mismo. Entonces, de este que está muy bueno he cogido ocho. Luego por aquí tenemos ensalada de atún con legumbres, que este también está bueno. Este le encanta a Alfonso, que es como una hamburguesa alargada, que parece un filete, pero no es un filete, con puré de zanahoria, boniato y no sé qué. El boniato no me gusta, o sea, el puré no me gusta. Pero la carne sí. Por aquí, el que era antes mi favorito, que ahora es el segundo, puré de patatas con pollo. Es como pollo asado, está muy bueno también. Couscous con legumbres, que ese también está muy bueno. Bueno, los que estáis viendo son los únicos que me gustan, la verdad, por eso están ahí tantos. Couscous con legumbres. Por aquí es una especie de carne picada con puré de patatas. Este que es, espaguetis, creo que son... Sí, espaguetis con su salsa boloñesa. Y por último, este que ha venido solo... Que no me acuerdo qué es. Lasaña de la boloñesa. Luego para... Eso para comida y para cena, para complementar los desayunos y las meriendas. El pan, que este es bajo en carbohidratos, pero que sale muy caro porque cada paquetito son como 15 euros. Y yo lo estoy consiguiendo en ahorra más, creo, por 5 y en procis por 2 euros y pico. No es el mismo pan, porque no es tipo barra de pan. Pero son bajo en carbohidratos. Bueno, y son 3, porque no permiten más. Y luego por aquí tenemos barritas. Esta es con semillas de amapola. Y estas son de chocolate, con frutos secos. Y ya está, eso sería todo. Eso sería todo. Os voy a enseñar cómo lo guardo. Ahora mismo no acercamos a la ropa porque es sábado, nos acabamos de levantar. Y tengo que recoger la casa. Pero bueno, mirad, aquí tengo una parte del jet bomb. Que ya quedaba poco. Que por cierto, este me puse uno ayer. Pero estaba malo. Así que no sé si es que a lo mejor pone que caduca en 2024. Pero olía fatal, estaba como malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podéis ver, tengo bastante. Toda la que tengo aquí, que parece que no, pero tiene mucha capacidad. La que tengo aquí, que este me molesta aquí. A ver. Más toda la que está aquí. Que aquí también hay bastante. Y mira, por ahí tengo panes. Tengo estos y tengo los otros. El 19 de enero. Bueno, lo probaré. Bueno, por ahí apareció ese pan. Por aquí tengo estos 3. Y este va así. Así. Y así. Y ahí delante y detrás. Os preguntaréis por qué tengo tantísima comida del tema de la dieta. Cuando tendría que tener poca. Pues es muy sencillo. Cuando empecé con el tema de la dieta, que me llegó mi primer pedido. Y estaba súper contenta. Estaba haciendo y demás. ¿Qué pasa? Que justo al poco tiempo, la semana así, fallece mi padre. Entonces, cogí depresión, obviamente. Estuve un par de meses muy mal. Y no me entraba casi comida. De hecho, la primera gran pérdida de peso que tuve fue por ese tema. Porque no me apetecía comer, no me apetecía nada. Entonces, claro. Perdí muchísimo peso. En total ese mes, perdí como 4 kilos. El mes siguiente, perdí otros 3. En total perdí como 7-8 kilos. En cuestión de 2 meses. Así que es verdad que al mes o así. O un poquito antes, empecé a meter la dieta. Muy desganada, porque seguía sin ganas de nada. Entonces, entre lo poco que comía de la dieta. Y el tema de mi padre, pues la verdad es que perdí casi 8 kilos. Luego recuperé. Porque luego me volví a animar un poquillo. Ya sabéis que esto es una... Cuando pierdes un ser querido tan importante. Es una pena que llevas de por vida. Pero bueno, que hay que tirar para adelante. Y pues es lo que toca, ¿no? Es un sufrimiento que nos toca y punto. Entonces, estábamos en pleno verano. Salíamos, a lo mejor, aunque no tenía muchas ganas porque no me apetecía salir. Me obligaba a salir por las niñas. Entonces íbamos a casa de los familiares. O íbamos a una terraza a tomar algo. Y al final acabas picando. Al final como que volví a coger un poquito de peso. Aunque no quite la dieta. Pero como picaba y demás, pues cogí un poquito de peso. Luego tengo mi problema. Que coma lo que coma. Engordo, aunque sea con la dieta. Si estoy exclusivamente con la dieta, pierdo. En el momento que meta algo de comida que no sea de la dieta. Ya sea unas lentejas caseras. Ya sea... Yo qué sé qué decidos. Una ensalada. O sea, cualquier cosa a mí me engorda. No tengo ni la menor idea de por qué. Bueno, sí. Creo que es por el tema de la resistencia a la insulina. Pero bueno, la resistencia a la insulina te hace engordar. Bueno, la cuestión. Que luego fui cogiendo peso. Me fui animando otra vez con el tema de la dieta. Volví a meter solamente dieta, dieta, dieta y ya está. Pero he tenido como momentos, ¿no? Porque me cansé. Porque eran como los mismos platos. Y me agobiaba solamente con eso. Porque encima los platos no estaban muy buenos. Hasta que a los tres meses, más o menos. Di con todos los platos que a mí me gustaban. Que son los que os he enseñado antes. Y bueno, pues se los dije a la dietista. Que estaba muy cansada. Estuve a punto de tirar la toalla. Y de cancelar 10 bon. Pero bueno. Me animé un poquito. Y dije, pues mira, aunque sea. Pues como normal. Hice no 10 bon. También estuve haciendo así. Comiendo normal. Hice no 10 bon. Y así la verdad es que lo empecé a llevar bastante mejor. Pero con la tontería. Cuando empecé con la dieta estaba en 76 kilos. Con el tema de mi padre más la dieta perdí 8 kilos. Luego cogí otra vez peso. Y desde entonces me he quedado en 72,900. De ahí no bajó. Estoy con el tema de la dieta y con el tema de la comida. Pero de 72,900 no bajó. Me he quedado como estancada. Sí que es cierto que me comentáis por vídeos que estoy mucho más delgada. Además, se nota porque hubo un cambio muy brusco. Casi 8 kilos fue demasiado. Pero luego sí que otra vez empiezo con un poquito de machicha en la cara. Otra vez se me marca un poco la tripa y demás. Pero bueno, sé que si me lo tomo en serio y vuelvo otra vez solamente a la dieta, voy a perder todo el peso que me queda. Pero ¿qué pasa? Que es lo que pienso luego. Vale. Voy a estar solamente con la dieta. Voy a perder todo el peso. Aunque sea 10, 15 kilos. Lo mismo que he perdido 8. ¿Qué me faltan? Estoy en 72. Mi peso sería lo suyo 62 o así. Son 10 kilos todavía. Los puedo perder en dos meses tranquilamente. Pero en el momento que se me termine la dieta, que lo que queda aquí es lo que queda. En el momento que se me termine y vuelva a la comida normal, voy a volver a coger peso y voy a volver al peso en lo que estoy actualmente. Entonces lo que quiero hacerme es un estudio, porque sí que he visto que aparte por el tema de resistencia de insulina, hay personas que depende del tipo de comida, pues engordamos más. Entonces me gustaría hacerme un estudio genético. Lo que pasa es que vale mucha pasta, pero bueno, me gustaría hacérmelo para ver qué alimentos son los que a mí me engordan mucho y cuáles son los que ayudan a adelgazar. Porque es un estudio así, ¿vale? Y luego por otro lado, que si me meto solamente con la dieta, me voy a agobiar. Aunque sí que es cierto que los platos que hay ahora me gustan, pero todos los días mismo, porque son cuatro platos diferentes, todos los días lo mismo, para comer, para cenar, para comer, para cenar, eso cansa mentalmente a cualquier persona. Entonces nada, lo que estoy haciendo es, ya tengo el último pedido, ya no me voy a llevar nada más. Alfonso está comiendo conmigo, y eso que está comiendo conmigo, si no tendría más todavía, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Con todo lo que queda, voy a seguir como estamos haciendo hasta ahora. Desayuno, como con, no con 10 bons, sino me compro el pan bajo en proteínas, que os lo he enseñado en alguna compra. O sea, desayuno normal, ¿vale? Tipo dieta. Para comer, como lo que haga ese día, aunque luego hay días que digo, no me apetece cocinar, pues comemos 10 bons. Pero lo, por general va a ser así, para comer comemos normal, y para cenar, ceno 10 bons. Porque como me da por engordar con la comida normal, pues si ceno normal y me acuesto, me voy a poner así. Y no quiero, porque es por tema de salud y físico, obviamente, pero sobre todo por tema de salud. Entonces la cena sí o sí, va a ser 10 bons. Quitando algún día, que vayamos a algún lado con la familia, o que algún día nos apetezca un burger, un sábado, a todos, pues lo cogemos y ya está, ¿vale? Pues bueno, la intención es esa. Desayuno de dieta, comida normal, merienda y cena de dieta. Tener, tengo de sobra para hacerlo, de aquí al verano, y me llega más que de sobra. Pero bueno, aparte de eso, tema de deporte, ya os he comentado, para los que, bueno, para los de siempre, los que sean nuevos, yo tema de deporte no puedo hacer. No puedo saltar, correr ni trotar por el tema de la espalda. Y con el tema de la ansiedad, todo lo que me agite la respiración, me da muchísima ansiedad. Lo he intentado con deportes diferentes, súper suaves y todo. A lo primero me va bien, pero luego llega un punto que me da la ansiedad y cuando me da, me tiro con ella semanas, meses, y no quiero. Entonces, bueno, pues como no puedo con el deporte, la intención es ir a hacerme masajes de estos drenantes, maderoterapia y todo eso, acompañándolo con la dieta. Y nada, esa es la intención. Por eso luego me preguntáis que, ¿cuándo voy a hacer un vídeo de compra y despensa? Pues es que, tengo muchísima comida y despensa. Tengo de las compras anteriores, que por cierto, quiero hacer un vídeo del tema de la despensa, porque tengo que vaciar armarios, hacer limpieza, limpiar el polvo y demás, ver qué es lo que tenemos. Y me gustaría hacer un listado con las cosas que tenemos y cuándo caducan, porque sé que hay algunas que las tenemos que caducan en el 2026, otras en el 2025, otras creo que eran para este año. Entonces, bueno, para que no se nos caduque nada. Pero vamos, que básicamente no tenemos nada, porque tenemos todavía despensa normal y esto, si pasara ahora mismo algo y tuviéramos que estar encerrados y no se pudiera salir para comer, con todo el tema de 10 bond, que también le podrían comer las niñas, perfectamente. Y mi madre, tendríamos pa' tiempo, eh, porque delita la cantidad de comida que hay. Bueno, pues eso, que esa es la explicación de por qué tengo todavía tanta comida y por qué estoy así con el bajo, con el peso. Subo bajo, subo bajo, pero ya. A que luego sí que me pasa, me peso un día 72,900, siempre 72,900. Y a lo mejor a los 3 días me peso 72,100. Digo, antes que viene, perdí 800 gramos. Luego a los días me voy a pesar 72,900. No lo entiendo. Pero vamos, tengo que seguir perdiendo peso por salud. Mmm, casi 10 kilos. Pero bueno. Que de todos modos, muchas gracias por vuestros comentarios, que siempre son comentarios buenos, de que bien estás, que dejas de hacer dieta, que no te hace falta. Animan, la verdad que animan, pero la realidad es la realidad. Y señores, tengo una chichilla, vamos. Mirad mi chichilla. Mirad, mirad la chichilla. Y esto no es salud, que sí, que tú ves y dices, pues no es tanto, vale, pero es chicha. Que sobra y que me está dando la resistencia de insulina y lo tengo que perder. Primero por salud, me repito. Y segundo por estética, porque a quien no le gusta mirarse y verse bien. Pues a uno sí le gusta. O sea que, y yo ahora mismo me veo y no me veo bien. Así que, eso hace mucho de aquí, eh. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo, os voy a dejar. Recordad que podéis seguirnos por Instagram, que lo dejamos por pantalla. Que podéis seguirnos por TikTok, que lo dejamos por pantalla. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, compartir, suscribiros al canal. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta mañana. ¡Gracias!